Amigos de Arras de la Navidad, miren nada más, ¿quién se encuentra con nosotros? La belleza convertida en rudeza, orgullosamente cachanía, tricampeona y hoy por hoy la mera mera de Robles Promotions. Baronesa, gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, la verdad estoy muy contenta de estar aquí por primera vez en tu programa, en tu canal y la verdad más que nada pues hay que darle lo que quiera a la gente, hay que pues darnos a conocer un poco más. Obviamente que toda la gente acá de la laguna, los aficionados sobre todo, ya te habían echado el ojo y nos habían dicho, oye, la baronesa, queremos que nos la presentes, queremos saber más de ella y vienes pegando con todos estos últimos años y cada vez te vemos más aquí en el país y fuera del país, platícanos un poco más de ti, baronesa. Mira, ¿qué te puedo decir? La verdad, pues sí, creo que nunca he estado en la laguna, espero pronto estar por allá, nunca había dado una entrevista para ustedes y la verdad pues estoy muy contenta, muy contenta por este espacio, te lo vuelvo a repetir. Te platico un poco de mí, yo soy de Mexicali, Baja California, fue algo muy raro de lo que yo inicié la lucha libre porque no vengo de familia luchadora, soy la primera, soy la menor de cinco hermanos y creo que pues me gustó la lucha libre gracias a mi hermano. No fue porque a mí me gustara, mi hermano me llevó un domingo que se quedó cuidándome a los doce años a la arena coliseo de Mexicali, él me lleva las luchas, fue amor a primera vista, siempre lo he dicho, me enamoré del deporte de cada llave, de cada lance, me acuerdo perfectamente de cada luchador que estuvo en esa función y la verdad yo creo que lo decidí como deporte primero como que para enseñarme defensa personal y todo eso, pero con el paso del tiempo te enamoras. Creo que como aficionados y como luchadores te enamoras de este bello deporte porque tiene todo, tiene disciplina, tiene, o sea, realmente es un deporte muy muy completo. Lo que estoy investigando de ti, según recuerdo, te llevo tu hermana a la función de lucha y ya prácticamente esa misma semana tú ya estabas entrenando. Sí, la lucha fue el domingo y yo el lunes ya estaba en tu lucha libre. Y no te decían en tu casa, pero ¿cómo que lucha libre? ¿Cuándo has visto eso aquí? ¿O de dónde? ¿O cómo? No, claro que sí, la verdad mi papá se molestó mucho con mi hermano porque pues ¿cómo puede llevar? Mi hermano, nada más tengo un hombre, somos puras mujeres y mi papá, ¿cómo puedes llevar a tus hermanas a un don de puro hombre, no? Fue tu culpa, ¿para qué le andas enseñando esas cosas? Ya sé y pues yo realmente yo le dije yo quiero entrenar y mi hermano escondidas de mis papás saliendo de la escuela me lleva a entrenar a la arena coliseo con Mr. Tempes y ahí empiezo, empiezo a ir, cada vez que yo salía de la escuela él me llevaba a escondidas a entrenar lucha libre. O sea, ¿fue de tus 18 y de tus 12 años? ¿Y tu debut fue hasta tus 18 años? 18, sí, porque mi papá se entera que yo entreno a lucha libre, me saca de la lucha libre a los 14, creo 15, me saca de entrenar a lucha libre para dedicarme a la escuela, me dedico a la escuela, empiezo a los 17, trabajo y estudio y me topo a mi maestro, me encuentro a mi maestro otra vez y le digo que quiero retomar las clases de lucha libre. En terreno de 17, 18 y me debuta como luchadora profesional a los 18. Es que esto era para ti, ¿verdad? Porque a pesar de que te quisiste alejar, de que quisiste pues ya mejor enfocarte en otras cosas, te lo vuelves a encontrar, fue el destino. Definitivamente tú tenías que estar aquí. De verdad, sí, porque pues obviamente cuando tú no eres del ambiente de lucha libre, cuando te sacan de algo que dejas, pues lo dejas por completamente, de raíz lo matas, ¿no? Mi hermana mayor se puso contra eso muchas veces, hubo problemas, hubo regaños, hubo de todo y yo creo que, dicho es para ti, tú necesitas ser luchadora. Pues ya, cuando estás en la vida, dale, 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 dale con lo mismo hasta que te dicen, ya hombre, ten, ahí está. Exactamente, cuando es tuyo, aunque te lo quiten, ¿eh? Exacto. Oye, y debutas. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá, pues dándole y calándote y curtiéndote en Mexicali hasta que decides irte a la Ciudad de México? Debuto, debutó un 25 de abril del 2014, quedo dos años, dos años en Mexicali buscándole con locales, buscándole, buscándole, picando piedra. Mexicali, Tijuana, Tijuana es también una plaza muy fuerte. Mexicali, Tijuana, hasta que un promotor de Tijuana que se llama Cholo de Tijuana me pone contra talla, contra talla. Entonces empiezo en Ensenada y contra Pimpinele, yo creo que fue mi primera lucha con experimentados, la verdad. Pasa esa lucha, después un promotor de Mexicali me dice, ok, está bien, vas a recibir a Rosy Moreno aquí en Mexicali. Recibo a Rosy Moreno en Mexicali, lucho contra ella y ella es la culpable de todo esto, de que yo esté aquí. Ella me dice, yo no sé qué haces aquí, me dice, te falta mucho porque nomás sabes lo mismo, sabes lo que es en tu rancho, como ella me dice. Entonces, necesito que te vayas a la Ciudad de México. Me programa en la Arena Azteca Budocan, me programa por primera vez en una lucha de a beneficio del oriental y de ahí, de ahí me programa, me voy a aligar con ella y decido quedarme, decido que empezar a buscar piedra aquí en la Ciudad de México gracias a ella. Oye, qué difícil porque, pues aunque digan que no, pero sí es muy drástico el cambio de la lucha libre, ¿no? Como, o sea, vivir allá en Mexicali, como tú la aprendiste allá y luego llegar a Ciudad de México en donde todos son buenos. O sea, quizá tú eras de lo mejor que había en Mexicali y tú eras la mejor que había en Mexicali y llegas acá y te das cuenta que hay muchas que pueden hacer lo mismo o más y que todas, o sea, allá se concentra la marca de lo mejor de todo el país. Sí, la verdad fue algo muy difícil, demasiado difícil, diría yo, porque sales, sales de tu casa y realmente la gente, pues realmente toda la gente que me apoyaba ya estaba contenta, pero había gente de por qué ella, por qué tú, por qué esto, por qué el otro y realmente fue algo muy difícil. Llegar aquí también se me hizo difícil, pero las ganas, la sed y el hambre de querer ser alguien, de buscar, de picar piedra, de poder ser la primera cachanilla que se dio a conocer, que salió, eran más fuertes, eran más fuertes. Mucha gente me decía que me rindiera, que me iban a tratar mal, que esto, pues muchas cosas, no malas, pero no, yo dije, pues tengo que experimentarlo yo solo para vivirlo, o sea, tengo que vivirlo y sí me pusieron muchas trabas, realmente nadie es rey en su tierra, tienes que salirte. Me pusieron demasiadas trabas, demasiadas zancadillas, pero pues como te digo, las ganas y la sed de triunfo fueron más fuertes. Fue muy difícil empezar aquí, pero estaba muy, 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 muy bien arropada, muy bien con la gente con la que me apoyé, con la que estoy, con la que sigo estando, me apoyó mucho y la verdad estoy muy, muy contenta por eso. Y realmente no sé si he hecho mucho, he hecho poco, pero cada día me sigo preparando más para buscar y seguir, y seguirle, y seguir aprendiendo todos los días. No, y has demostrado que tienes un hambre de triunfo, que no te para nada, que no te detiene nadie. Y yo me imagino lo complicado que ha haber sido, ¿no? Salir de ella, de tu ciudad, donde tienes a tu familia, tus compañeros, tus maestros, y venirte para acá a enfrentarte contra, pues es un monstruo, ¿no? De cómo es la lucha libre allá en México. Y así como muchas luchadoras te brindaron la mano al llegar a la capital, supongo que también existe mucho celo, envidia, o algún tipo de rencilla, rivalidades ahí, entre otras, que también vienen de fuera, y pues no sé, ¿no? Me imagino que también has lidiado con algo así. Sí, claro que sí, mira, es difícil dejar a la familia, la verdad, es muy difícil dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar tu vida completamente, más para, yo siempre he dicho que para mí fue muy difícil porque ser la menor de cinco hermanos, muy apegada a tu familia, sin nada de viajes, sin nada de, de lo cotidiano que saben que es la vida de los luchadores, ¿no? Fue demasiado difícil arrancar esa parte de mí para venirme hasta acá, pero lo volvería a hacer, la verdad, lo volvería a hacer porque es algo muy, muy bonito, algo, una vivencia única. Me ha tocado ver, o sea, como lo dices, hay compañeras que también ya viven de allá hacia acá, compañeros y todo. Me ha tocado lidiar con muchas cosas, pero hay veces que sí me da como para abajo, sí me achicopalo por todos los comentarios, todos los, los malos, las malas palabras, los malos entendidos y todo eso, pero pues realmente las ganas de ser alguien, las ganas de superarte y nada más enfocarte en ti es lo que te hace salir adelante, es lo que te hace salir adelante. Claro, y así como también hay gente que a lo mejor, este, pues te puede tratar de poner el pie o puede tratar de tener alguna envidia, también hay personas que supongo que llegaste ahí y sin necesidad de ser tu familia te apoyaron y te arroparon y te ayudaron muchísimo. No, el pie me lo pusieron, fíjate que ahorita a lo mejor no era nada, antes no era nada de lo que soy ahorita, no sé si es mucho, es poco, como te lo vuelvo a decir, pero cuando yo debuté me pusieron muchas zancadillas, realmente desde Mexicali, o sea, y muchos dicen, ah, mujeres, no, fueron hombres. Sí, claro. O sea, fueron hombres los que lo hicieron y sí, yo decía, le decía a mi mamá, porque pues realmente ya decidieron apoyarme y mi papá, o sea, yo mejor no, mejor me salgo de eso, no es para mí y hago mi vida normal, ¿no? O sea, y me decía, papá, por eso te vas a dar para abajo, dale, búscale, pues es señal de que vas bien, vas avanzando y realmente eran más el apoyo, ¿qué querían más si tenía el apoyo de ellos? O sea, ya tenía la aprobación, el apoyo de ellos y realmente cuando llegué aquí sentí el apoyo de mucha gente que nunca había sentido y yo dije, ¿por qué gente que ya es alguien dentro de la lucha libre, leyendas dentro de la lucha libre, o sea, son mucho más humibles que gente que todavía van empezando y van poco a poco, ¿no? Creo que se ha visto más que ahorita las nuevas generaciones, se creen un poco más de lo que son las leyendas y muchos, me hacía sentir menos por gente que realmente no valía la pena y cuando llegaba aquí, o sea, tenía el apoyo de gente que realmente ha valido la pena dentro de la lucha libre y pues ahora sí que me hacía la sorda y seguí, seguí, así, sigo con tropiezos todavía, pero pues sigo adelante. Sí, es que imagínate, los que son leyendas, ellos pues tienen ojo para saber quién realmente vale la pena para apoyarlos y quién no, y los demás pues es competencia, ¿no? Y también por eso a lo mejor se van a sentir como recelo, pero gente ya muy experimentada detectan quién sí tiene la madera para algo más grande. Y te vimos en el homenaje que hicieron últimamente a Rosy Moreno, que incluso saliste con una vestimenta en homenaje para ella. Entonces supongo que es una persona especial para ti en todo este crecimiento que has tenido en su momento con rivalidades, pero yo creo que siempre aprendiendo de ella. Mira, la verdad, yo empecé con una rivalidad con Rosy Moreno hace unos años, que iba a llegar al Máscara Contra Cabellera, no se pudo, pero la verdad estoy muy contenta de tenerla como maestra, dentro de la lucha y bajo de la lucha libre. Cada consejo, cada vez que yo hago, trato de, voy por mal camino, pues ella como que me endereza, ¿no? Es como mi mamá aquí en la Ciudad de México. Ese día yo salí con la bata de las brujas a homenaje a ella, porque para mí ha sido una, un pilar dentro de mi deporte, dentro de mí. Es una imagen, yo siempre he dicho que yo quiero ser recordada como lo es ella. O sea, ¿a quién no le gustaría ser recordada dentro de la lucha libre como lo es Rosy Moreno? O sea, como una leyenda de la lucha libre. Y la verdad, estar, estar arropada por ella, por, por cada consejo, por cada palabra, o a lo mejor por las luchas que me dio, porque fueron muy recias y fue para que yo aprendiera. Realmente fue algo muy bueno, porque me, me ayuda, me ayuda a llevar mi carrera. Y voy, y voy, y si me, me salgo del corral, ahí me vuelvo a meter y me llevo por un camino buen, bueno. Y yo decidí hacerlo porque yo me sentía, siento que le debo mucho dentro de ese deporte a ella. ¿Cuál ha sido el consejo así que más se te ha agradado que te ha dado Rosy Moreno? Porque qué maestra tienes ahí a un lado tuyo. Es, es un privilegio que quizá muchas chicas que van iniciando, pues no lo tienen y eso hace una diferencia. ¿Cuál ha sido el consejo que más se te ha quedado grabado de Rosy? Me ha dicho una palabra muy, muy fuerte que me dice, te quiero chingona. Te quiero chingona porque, pendiga, no me sirves. O sea, se me ha grabado tanto el, el que me dice, no seas igual que las demás. No seas, si todas van a, si todas salen después de luchar, vete tú para tomar con ella. No, no, no. Ustedes, de las luchas a su casa, no seas igual que ellas. De llegar punto a la puntualidad siempre tiene que ser primero. El cómo, el decirme, no vayas vestida X a una función. Aunque vaya a cualquier función, tú usted llegue vestida bien. Usted prepárese. Usted, aunque ya sepa luchar, entre en el lucha libre. Usted, aunque ya esto, o sea, cada día me da un consejo nuevo que me, que me deja, o sea, sorprendida. El saber cómo, cómo para todo tiene un consejo, una palabra, un aliento. Y la verdad, creo que lo he hecho bien porque se ha sentido orgullosa de mí. Se ha sentido, me ha, me ha dicho que me prepare día con día y lo estoy haciendo. Realmente, eh, es una persona que todos sus consejos me han dejado algo muy, muy grabado. Guau, ¿no? Y se, se nota toda la mano de Rosy porque has crecido de manera descomunal. Y me gustaría que nos platicaras precisamente de eso. Eres tricampeona y quizá por la pandemia no ha habido muchas luchas de apuestas porque es, apenas están empezando a poder viajar, a poder hacer algunas luchitas y con poca gente por toda esta cuestión de, de salud, pero platican a la gente de, de esos campeonatos. Mira, soy campeona de Baja California. Si por la pandemia no se ha podido sacar todos los campeonatos, no me los he podido llevar o no he podido presumirlos como se debe porque no ha habido, pues, tantas luchas, ¿no? Eh, soy campeona de Baja California. Soy la primera campeona de Baja California. Soy la campeona de lucha libre real aquí en la Ciudad de México. Y, pues, mi tercer campeonato es el de Robles Promotion, que me lo gané en Guatemala. Y, la verdad, cada uno de los campeonatos me han costado muchísimos. O sea, el de Baja California, quitárselo a las luchadoras nuevas que han estado en Mexicali, ha sido muy pesado. El de lucha libre real, eh, lo tenía Rosy Moreno. Lo dejó vacante porque después de salirse de la lucha libre lo deja vacante. Se lo ganó Seussis y a Lady Pink en lucha libre real aquí en la Ciudad de México. Y, la verdad, fue algo muy, muy, muy notorio. Mucha felicidad en mí en el aspecto de que eran muchos sentimientos encontrados. Porque la primera fue Rosy y al ganárselo yo a ellas, la verdad, me sentí, me sentía contenta. Estaba, perdón, estaba logrando lo que quería. Y el tercero es de Robles Promotion. Ese sí lo vamos a presentar el 26 en Pepsi Center. La verdad, estamos esperando con esta lucha que me lo ganó en Guatemala con una chica de Guatemala y contra Estrellita. No estuvo sexy y dulce por razones de salud, pero me lo ganó, quedó como campeona y, pues, estoy esperando todos, toda la fila de retadoras que tengo para esa función. Y hablando de este último campeonato de Robles Patrón Promotions, ¿cómo es que decides unirte a esta empresa? ¿Cómo te contactan? ¿Qué fue lo que te dicen? ¿Y cómo dices tú? Pues, va, sí me uno. Bueno, llegan ellos, llegan a... Me mandan mensaje y la verdad me dicen que si quiero formar parte de esta gran empresa, de este gran elenco de luchadores, la pienso poco porque realmente es algo nuevo, ¿no? Todo le tenemos a lo nuevo y me dicen, o sea, realmente te sientan en la mesa, te dan todo lo que lo... te dicen todo lo bueno, todo lo malo, las contras y los pros, ¿no? De esta gran empresa, de este gran... de este gran elenco. Decido ver a todo el elenco de que está puesto, me voy a... a Tapachula, a unas funciones con ellos. Dentro de ese evento decido quedarme, quedarme y ser parte de esta gran empresa y la verdad es una empresa que... que trae mucho de qué hablar, trae mucho... mucho talento y... y la verdad creo... Me gusta... me gusta experimentar cosas nuevas, me gusta irme a lo nuevo, me gusta ser parte de algo por primera vez y creo que soy también parte de la primera empresa que hace el Patrón y Robles Promotion y es una empresa muy completa, que se preocupa por su... por su... por su elenco, o sea, lo vieron con Sexy Dulce, que tuvo una operación y estuvo ahí valpetiente al 100% y la verdad creo que... pues decido aventarme a esta gran aventura y míranos, aquí estamos, ya llegamos por primera vez, ha hecho en México aquí. Creo que ha habido más funciones en Estados Unidos, pronto estaremos por allá y la verdad al sentarme con el Patrón y con Fernando Robles fue algo muy, muy imponente porque fue dueño de la empresa y... pero pues vamos, vamos a darle... me hago campeona de ellos, deciden hacer la lucha de... de los campeonatos, quedo como campeona y no hay que defraudar a la gente que ha creído en ti. Y sobre todo, ahorita ha platicado también con el Tejano, nos decía que tienen la libertad de trabajar como independientes, no están amarrados realmente a esta empresa al 100% y que es bueno que haya variedad, ¿no? Que no antes solo pues triple A, consejo, triple A, consejo y si no, pues quiere decir que nunca la has armado o que te quedas ahí en el INMO o siempre fue eso como lo que la gente creía, ¿no? Pero realmente ahorita hay más empresas y sobre todo que en el ámbito independiente estamos viendo muchas mejores batallas, mucho mejores luchas, luchadores más preparados incluso que en las empresas consolidadas. Mira, la verdad creo que Patroni Robles Promotion es una empresa que te dice, o sea, eres parte de mi empresa pero tú eres libre, ¿eh? Libre como el viento, o sea, si tú decides luchar tal día, tal día, con tales no hay problema, o sea, tú eres dueña de ti, tú eres independiente, tú eres esto, tú eres el otro y es algo bueno porque como lo dices muchos nos fijamos en las empresas y si no soy en esa empresa no soy nadie dentro de él y realmente no porque yo como independiente te puedo decir que he luchado con todas las de la empresa y con todas de la otra empresa y me siento bien porque no estoy dentro de ninguna. Pero no me hace falta luchar con ninguna porque lo he hecho y creo que voy poco a poco y no te digo que no estoy cerrada en ninguna oportunidad si se llega, qué bueno, sino pues a seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho y hay mucho talento fuera, fuera de esas empresas, hay mucho talento independiente, pero no lo miran mucha gente porque todavía seguimos enfocados nada más en esas dos empresas y pues apenas promotores como el Patrón y como Fernando Robles y otras empresas están dando que la gente voltee a ver a los nuevos talentos y eso es lo bueno. A eso viene la empresa de Robles Promotion a que la gente vea que hay talento nuevo, que cada cartel va metiendo luchadores diferentes en el aspecto de que para que vean que hay mucho más talento que los otros, que volteen a vernos para que pues podamos ser algo como independientes y lo estamos logrando, la verdad creo que lo estamos logrando, creo que es lo bueno de esa empresa que no te prohíba nada, que no te tenga amarrado, tú eres libre de hacer lo que tú quieres. No, y se está rompiendo esa ideología de que si no sales en esas dos empresas de tele pues realmente le falta algo a tu carrera porque ahora las redes sociales están ayudando muchísimo para que nosotros podamos conocer el trabajo de luchadores independientes como tú y tienen un impacto grandísimo en redes sociales. Estaba viendo ahorita tu página, tienes más de 100 mil seguidores y se vuelven locos contigo ahí en tu Instagram, en tu Facebook y en todos lados donde ellos te pueden conocer. La verdad, las redes sociales nos han ayudado un montón, la verdad creo que así como nosotros con ustedes nos podemos dar a conocer, como por ejemplo, yo nunca había tenido una entrevista para los de La Laguna, o sea, tú llevas esta parte para allá y realmente creo que ya no nos hace falta nada, ya no nos hace falta que nos amarren con, ay, es que es televisión, sí es importante, pero dime qué porcentaje de gente nueva ve televisión y qué porcentaje de nuevas generaciones ven las redes sociales dentro de la lucha libre. Yo creo que yo me pongo más a ver lucha libre dentro de Facebook o me meto a YouTube directo que buscar en televisión y realmente nos han ayudado mucho y las páginas, manejarlas y seguir, 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 o sea, metiéndole contenido día con día para que crezcan día con día más y la verdad creo que es algo que nos, es algo bueno porque nos voltean a ver. Los promotores lo primero que hacen, tal luchadora, voy a buscarla en Facebook para ver qué tal, voy a buscarla en Instagram para ver qué tal, para ver si me conviene o si no. Realmente las redes sociales ahorita son los que están acaparando todo, yo lo he dicho, sin ustedes no somos nada porque estas entrevistas llevan a que la gente los vea, mira, dio tal entrevista y aquí surgió tal. O sea, realmente es algo que ya no necesitamos más que eso y más que ponernos bien en la línea con los entrenamientos y subir, subir cada logro, cada lucha, cada eso a las redes sociales. Por último, varonesa, este próximo 26 de agosto haz equipo con estrellita por la Copa Femenil de Robles Patrón Promotions y te presentas como la campeona, así que obviamente todas van a estar sobre de ti, las vas a traer ahí como avispas sobre la miel y se te van a lanzar. Ya sé, mira, la verdad creo que no voy mal acompañada, voy muy bien acompañada, creo que todas las miradas dentro de los luchadores, dentro de los compañeros, las compañeras y los aficionados van a estar en la campeona. Que ahí tengo que demostrar por qué soy la campeona, porque ahí van a estar todas las que quieren ese campeonato y de ahí van a surgir muchas rivalidades y pues realmente me estoy preparando. Día con día, Paloma, me preparo, día con día entreno, día con día estoy lista para ese gran evento, lo espero con ansias, espero enfrentarme a sexy y dulce, por fin cara a cara ese día también, porque creo que también tenía que haber estado en esa función del campeonato y me siento muy, muy contenta, estoy esperando ese gran día. Pues por último, invitar a toda la gente que vaya, que conozca de esta nueva empresa, que vaya hecho en México y va a ser una función histórica, porque vamos a ver a gente de todos lados mezclada de una manera que nunca la habíamos visto y que vamos a ver como campeona y vamos a ver qué pasa, porque van a salir nuevas rivalidades y te apuesto a que todas van a andar detrás de ti. Sí, la verdad, además va a haber muchas sorpresas. Robles, por mucho, ni el patrón, les tienen muchas sorpresas a ese gran evento, la verdad no puedo decir nada, pero se van a quedar con la boca abierta, porque hay muchas sorpresas, mucho elenco, muchos, una gran función de lucha libre, creo que me siento preparada, me siento lista, la verdad los espero este 26 en el Pepsi Center, no se pueden perder este gran evento, la campeona y la reina de Robles, pero mucho ni el patrón va a estar presente, van a salir muchas rivalidades, se va a dar de qué hablar, así que estamos preparadas para eso y para más, no se lo pierdan, la verdad, muchísimas gracias por este espacio y por esta gran plática o esta gran entrevista. Hombre, gracias a ti, y de verdad que esperemos tenerte pronto acá en la comarca lagunera para que conozcas todo el mundo de lucha libre que hay por acá también, los laguneros se mueren por conocerte y gracias, de verdad, gracias por este espacio. Muchísimas gracias, esperemos vernos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, amiguita. Y hagan el paso.